Hola, hoy le vamos a preparar un delicioso pan de jamón, una tradición que se hace presente en los hogares venezolanos, especialmente en las navidades. Los ingredientes que vamos a utilizar son leche, margarina, harina, azúcar, sal, aceitunas, huevos, jamón, pasitas, tocineta y levadura granulada. Ahora vamos a preparar la masa. Aquí tenemos la leche tibia, los huevos, la levadura granulada, la sal, una cucharadita de sal, 50 gramos de azúcar, margarina, 50 gramos también y 500 gramos de harina. Agregamos el azúcar, una cucharadita de sal y la levadura. Mezclamos muy pero muy bien. Abrimos un hueco en el centro, agregamos la leche bien tibia. Los huevos ligeramente batidos Y la margarina derretida Mezclamos dentro del recipiente hasta que absorba todo el líquido Enharinamos el mesón y mezclamos por 10 minutos El aspecto chicloso o gomoso desaparece a medida que amasemos Agregamos harina poco a poco hasta lograr que la masa se despegue del mesón Es recomendable quitarse todas las prendas, incluso el reloj Agregamos un poco más de harina Y seguimos amasando Cubrimos la masa y la llevamos a un microondas O a un horno para que conserve el calor desprendido Por la acción de la levadura y contribuya al crecimiento Después de una hora Ha doblado el volumen Enharinamos el mesón y estiramos la masa Con movimientos del centro hacia los extremos Para formar un rectángulo Para formar un rectángulo Ya está casi listo nuestro rectángulo De acuerdo a las medidas del horno No vaya a ser que después nos quepa el pan de jamón Utilizamos el jamón que más nos guste Planchado, ahumado, serrano Este video está dedicado a todos los que me han motivado a realizarlo Y en la lejanía a los venezolanos en el exterior Que añoran disfrutar nuestra gastronomía navideña El pan de jamón, la ensalada de gallina y el pernil Acompañan a la exquisita ayaca Un pastel que por su complejidad Requiere que la familia se reúna un día completo para su elaboración Esta tradición transcurre entre chistes, cuentos y bebidas Al ritmo de gaitas y aguinaldos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Si deseas eliminar el exceso de grasa, puedes sofreírla o llevarlas al microondas Se agregan las pasitas en la cantidad deseada Las aceitunas cortadas en rodajas se agregan en la misma forma que las pasas Sin embargo, prefiero colocar las aceitunas alineadas en dos filas Para garantizar que cada rueda de pan contenga dos aceitunas Todas las cantidades pueden variar De acuerdo al gusto del consumidor Enrollamos Y si se sale una aceituna, la metemos rápidamente Humedecemos con agua para cerrar y sellar los extremos Cerramos los extremos Bueno, ya está listo Vamos a ponerle un plástico aca Cubrimos con un pañito Y llenamos El crema Pintamos un huevo a tiro Y lo pinchamos Con un tenedor Para que no se abra Durante el cocinamiento Ahora vamos a introducirlo en el hordo Bueno, ya ha transcurrido los 40 minutos Vamos ahora a sacar el pan de jamón Y miren que cosa más deliciosa Ahora vamos a disfrutar de este delicioso pan de jamón Con una copa de vino Espero que este video Haya sido el agrado de todos ustedes Gracias Gracias